¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Oro Random Lock Y hoy, hoy, madre mía, hoy tenemos un nuevo equipo, ¿vale? Tenemos un nuevo equipo, lo voy a enseñar ya Y es este de aquí, ¿vale? Tenemos a Warro, a Warro, nivel 15 Está a punto de subir el 16, ¿vale? No sabía que este Pokémon evolucionaba a Woufette a nivel 15 No tenía ni idea, y ayer yo llegué al nivel 15 y evolucionó Y cancelé la evolución, lógicamente, para enseñarla hoy Lo he dejado a punto de subir a nivel 16, ¿vale? Así que antes de continuar, antes de ir al encinar Vamos a volver al pozo de Slowpoke a que suba a nivel 16 Y ha aprendido bastantes ataques, ¿vale? Ha aprendido Bomba Huevo, ha aprendido Aero Chorro Ha querido aprender más ataques Pero... lo mejor que había era esto, sinceramente Después tenemos a Sí, pero no, ¿vale? Sí, pero no, este Pokémon que sí, pero no Un Fogat a nivel 16, evoluciona Golbat a nivel 22, puede ser No sé, lo miré ayer, creo que era a nivel 22, no lo sé Pero vaya, aquí lo veis Tiene Picadura, Foco... Foco Resplandor No sé cómo se llama este ataque Foco Resplandeciente, a lo mejor, no lo sé Beso Dulce y Beso Amoroso, ¿vale? Beso Dulce causa confusión Y Beso Amoroso... lo duerme Duerme al Pokémon Así que bueno, curioso, ¿no? Que da la casualidad de que ha aprendido estos ataques Creo que no ha aprendido ninguno más Y bueno, este ataque tipo Aero, no está mal Y después este ataque tipo Bicho que sí que... Es con lo que he estado leveando, básicamente Después los demás, pues básicamente no los he tocado mucho El nivel 16, este 16 también Al 17 Venegas y al 16 Álvaro Como digo, no he tocado mucho a estos Pokémon Aquí veis que este Grobile Tiene mucho ataque especial, pero tiene muy bajo ataque No es que sea bueno eso Creo que es por la naturaleza Naturaleza modesta Creo que es por la naturaleza No me hagáis mucho caso Y bueno, básicamente eso El problema de Wineout Es que no tiene ataque Es que tiene muy bajo ataque Tiene muy bajo ataque Tiene alta defensa Vamos a ver ahora cuando evoluciona Como se queda Pero bueno, ahí va También le hemos dado el Lodo Negro Al... Ah sí, pero no Porque el Lodo Negro ya sabéis que es como restos Pero únicamente con el Pokémon de tipo Veneno Y al tener al Zubat Pues lógicamente se lo damos Y ya está Vamos a... Vamos a darle caña a algún Pokémon A ver... A ver que no sale, venga Algo así rápido Y... Starly Un Starly Pues a este Starly Le vamos a meter una bomba huevo Que he usado Ataque aéreo No me debería quitar mucho Y... Ahora sí Sube a nivel 16 Y vamos a ver como evoluciona Wowufet Cosa que, como digo No sabía Ayer cuando estaba leveando No sabía que evolucionaba a nivel 15 Que evolucionaba tan pronto Y bueno Aquí lo tenemos Nivel 16 No es por amistad ni nada Sino que evoluciona a nivel 15 Y ya está Aquí lo tenemos Wowufet Un Pokémon, como sabéis Muy defensivo Y... Al que he visto Que no puedo enseñarle Ninguna MT Este Pokémon no se le puede Enseñar Ataques por MT Tiene 4 ataques Que aprende A nivel 1 Es decir Que... Ayer De hecho cuando subí A nivel 15 Intentó aprender 4 ataques Que me imagino que son Los 4... Los 4 ataques Que tiene este Pokémon Vaya contra ataque Mismo destino Manto espejo Tendrá O alguno de estos Y... Bueno Me imagino que ya muchos Sabréis que ataques son Pues de esos 4 Me quedé con Bomba Huevo Y Aero Chorro ¿Vale? Los demás No eran demasiado buenos Había uno que era Legado Había uno que era legado Que era que... Que era... Sí, que cuando... Se debilita el Pokémon Y le baja el ataque Y el ataque especial Al rival Lógicamente eso Para un random lock Es una tontería No quiero debilitar A un Pokémon Para bajar el ataque De otro Y el otro era Llanto falso Que bajaba la defensa especial Del rival Pero vaya Con el ataque que tiene Este Pokémon Tampoco es que sea Nada interesante Aquí veis Ha aumentado bastante Sus estadísticas defensivas En ataque Y veis 16 en ataque Y 16 en ataque especial Tampoco es un Pokémon rápido Entonces... No sé yo, eh La habilidad Y lo veis Rivalidad Sube el ataque Si el rival Es del mismo sexo Oye, interesante eso Interesante esto Sí, pero no Tiene Sebo Protege de los ataques De tipo fuego Y hielo Vale No he visto Estas habilidades Las nuevas, digo Lodo líquido Y era los enemigos Que absorben PS Oye, ¿está bien eso? Y por último Grobile Tiene vista lince Vida que disminuya La precisión Vale Pues ahí tenemos A nuestro equipo Vamos a poner de primeras A... Vamos a poner a José Ángel A nuestro Charmeleon Y nos vamos a ir directo Al Encinar Vamos a ver Que encontramos en el Encinar Espero encontrar un Pokémon bueno Vale Espero Espero Eh... ¿Tú qué me dices? El Encinar está vigilado Por su guardián No es nada malo De hecho Ayer creo que fue En el episodio de ayer Quise decir el nombre De este lugar Pero no me salió, tío No me salió Que era el maldito de Encinar Vale Ahora tenemos que hacer Lo de los Farfetch'd Vale Sí, sí, sí Oye, un poco pesado ¿No eres? Sí, un poco pesado Aquí en principio Salen Pokémon En principio Salen Pokémon aquí, eh Vale Esto es bastante sencillo Ahora vamos por detrás Y pillamos a este Primer Farfetch'd Y primer Pokémon De Lencinar Que es Un... Wurple Un Wurple móvil Deja de vibrar, ¿vale? Porque me acaba de salir Un Wurple ¿Qué pasa? ¿Otro Beautyfly? Bueno O un... O un Doostox Madre ¿Qué me haces? ¡Aguántalo! Nada Pues ha marcado un Alahuacbar Oye, qué bien Pues nada Y vamos a capturar un Wurple Y vamos a tener A la reencarnación de José Luis Pero no No, al final no Vamos a usar Repelente, ¿vale? Para que no nos molesten Mientras hacemos esto De los Farfetch'd Y vale Pues tenía intención De capturar Un Pokémon aquí en Lencinar Pero no, no No va a ser posible No va a ser posible Porque hay un Wurple Que se ha suicidado Sí Qué bien Qué bien Vamos a ver Esto que es Antiparalizador Bueno 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 No está mal Vale, no quería hablar contigo Pero ya que hablo A ver Mira fijamente Los Juegos de Sombras Del Sol En los Árboles Sí Vale Me parece bien El Farfetch'd este ¿Por dónde anda? Vale Anda por ahí Ahí no se le puede hacer nada Hay que hablar con él Para que se mueva Vale, pero no por aquí Hay que ir por aquí Joder Qué poco dura El Repelente Madre mía 100 pasos 100 pasos he dado Bueno Si se ha gastado Me imagino que sí Vale Y ahora sí Ahora Tenemos que dar la vuelta Por aquí Hacemos que mira hacia aquí Y ya está Vamos por detrás Cuidado de no dar aquí Cuidado de no dar aquí Dar ahí a la izquierda Y listo Cogido los dos Farfetch'd Y ahora Nos daban corte ¿Verdad? Nos da el MO corte Dame la Madre mía Qué pesado Sí 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 Que sí MO01 corte Vale Además si vamos ahora A la casa de estos señores Nos dan el carbón El problema es que aquí Me imagino que no nos darán el carbón Aquí nos darán un objeto aleatorio Y si nos dan el carbón Pues tampoco estaría mal Bueno sí Sí estaría mal Porque tengo Un poco de tipo fuego Pero no tengo ningún ataque De tipo fuego A ver Vamos a ir Vamos a volver Vamos a curar Por el combate ese Con el Whirlpel Que esa explosión Ha sido peligrosa Vale Y vamos a Vamos a ir a la casa Ahora del Carbonero Carbonero se llama Sí, ¿no? No sé si se llama Carbonero Eh Pero El tío este del carbón O sea Carbonero Sí, efectivamente No me equivocaba Vamos a ver Eh Dame Dame algo Eh Este es el carbón Que fabrico ¿Me da carbón? A ver Vamos a mirar la bolsa Sí, me ha dado carbón Vale El carbón está bien Pero está bien Si tuviese Algún Pokémon Algún ataque De tipo fuego Porque es que no lo tengo Tengo Charmeleon Pero no tengo Ningún ataque De tipo fuego Realmente no sé Por qué están Tan randomizados Los ataques Yo los ataques Los puse Para que estuviesen Como en verde hoja Que a ver Eran random Pero dentro de lo random Había Eh Una probabilidad más alta De que aprendiese Un ataque del mismo tipo Eh Del que es el Pokémon Es decir En el caso de Charmeleon Pues hay más probabilidades De que aprendan Un ataque de tipo agua Pero me estoy dando cuenta De que eso no No es así Y debería ser así Lo puse Para que fuese así Y no está haciendo así Porque no tiene ningún ataque De tipo fuego Y fanpick es tipo tierra No tiene ningún ataque De tipo tierra Y Y está pasando esto Con todos los Pokémon Y eso no puede seguir así Y eso no puede seguir así Es una locura Esto Corte ¿Quién quiere aprender corte? Vale Todos pueden aprender corte Excepto Sí, pero no Es que corte No lo veo Es que no lo veo A ver ¿Qué ataque podemos quitar? A ver ¿Qué ataque te podemos quitar? Crack No, no lo veo No No he aprendido corte Aquí le podemos enseñar corte No tengo ni idea Cerviño Cerviño corte 50 de potencia Es que Y quitarle golpe No Sí, le voy a quitar golpe Le voy a quitar golpe Porque tenemos pisotón Que es Parecido Parecido Tiene menos potencia El pisotón Pero el pisotón Lo podemos controlar En el sentido de que Si le damos a golpe No podemos controlar nada En cambio Si le damos a pisotón Sí Otra piedra espíritu A ver ¿Me estás vacilando? Móvil Para de vibrar Otra piedra espíritu Pero ¿Pero estamos tontos o qué? Pero espíritu No se puede capturar En este juego, tío Es que me están vacilando Me están vacilando ¿Para qué quiero yo Dos piedras espíritu? Es que ya no una Es que son dos Es que me están vacilando Me están vacilando A mi cara A ver Aquí hay un objeto oculto ¿Verdad? ¿No? ¿No? Raro Vamos a activar un repelente Lo de las piedras espíritu Esto Me están pegando una vacilada Interesante Hiperpoción Ojo Bien Me gusta eso Oye, tío Parece ser que están un poco pesados ¿Vale? Voy a coger el móvil Son notificaciones de YouTube Que con mis vídeos A ver Yo subo un vídeo En punto Y me llegan notificaciones A Hay 48 Sí Después con los vídeos Ya lo sé más Pues no No me pasa eso Vamos a hablar con este hombre Que nos da golpecabeza Aunque realmente No sé si me va a dar golpecabeza Aquí o no Madre mía Está loco, tío ¿Qué hace? Pegándole cabezazos A un árbol Madre mía Este tío Este tío Está tocado, eh ¿Qué hago? Agitar árboles Con golpecabeza Sí Guau Divertidísimo ¿Quién quiere aprender Golpecabeza? Golpecabeza En realidad es un buen ataque Es un buen ataque ¿Quién se lo puede enseñar? ¿Venigas? No cree que ese Pokémon Pueda aprender Golpecabeza ¿Y este? Tampoco ¿Sangel? No ¿El niño? ¿Nadie puede aprender Golpecabeza o qué? ¿Fampi? ¿Zowat? Pues vale Ninguno de mi equipo Puede aprender Golpecabeza Oye, pues Muy bien Muy bien Me parece muy bien Pues aquí tenemos A la señorita esta A la chica Kimono La primera de todas Bueno, la primera no La primera la vimos En Ciudad Malva Esta es la segunda, ¿no? Eh, sí Sí, yo te indico Te indico la salida Sí Sí Es el camino Porque me lo indica Mincharmilion, tío No te enteras de nada, eh Esta mujer no se entera de nada Sí, sí, sí Adelántate Adelántate, anda Mejor, mejor así Charmilion, vuelve conmigo Vamos a activar un repelente Y vamos a Terminar de salir Espero de encinar Vale, vamos a para acá Por cierto He mirado Los Pokémon del siguiente gimnasio Carta hierba He mirado los Pokémon del siguiente gimnasio Y está al máximo Al nivel 19 Así que Muy cerca de Del nivel al que estaban Los Pokémon de Antón Aquí no hay nada Eh, mi equipo de hecho Está a niveles 16 17 Venegas Y a nivel 19 Está el Miltank de Blanca En Ciudad Trigal Así que Cuidado Realmente tenemos que tener cuidado con eso Que no se nos vaya a ir el tema de los niveles Aunque bueno, ya estamos en Ciudad Trigal casi Nos queda una ruta aquí Que hay bastantes combates Pero los podemos saltar Así que No debería haber mucho problema Vale, aquí tenemos a uno Vamos a tener un combate, ¿no? Que es que llevamos aquí un episodio Un poco aburrido Vamos a enfrentarnos ya a alguien, por favor Vamos a ver ¿Qué pasa? Joven Samuel Le saca un ratata Puño de drenaje Fuera Vale No me da mucha experiencia Un Skitty Seguimos con un puño de drenaje ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Otro Skitty? Joder Qué casualidad, ¿no? Que tenga dos Skitties ¿Y el último? Bomba Sónica Bomba Sónica quita 20 PS No, no lo veo No lo veo No lo veo A largo plazo son mejores los ataques que ya tengo Y voy a sacar por último un Drowsy Vamos con Cerviño Hacemos pulso hombrío Drowsy Drowsy nivel 10 Por cierto, esto es una nueva ruta Podemos capturar ahora Hostias No lo había pensado No lo había pensado No lo había pensado, ¿vale? Ruta ¿Ruta qué? Mapa ¿Tengo mapa? Creo que no tengo mapa Así, joder Es Pokégear Es Pokégear Pokégear Mapa Esto es nueva ruta, ¿verdad? Ruta 34 Si en principio es nueva ruta Vale, pues Vamos a intentar capturar un Pokémon Se acaba revelante de justo Madre mía Está todo planeado Primer Pokémon de la ruta 34 Es un... Con B Con B Con B Macho No, es macho, tío Si es macho No me sirve de nada ¿Sabéis que con B es un Pokémon que evoluciona? Pero solo el hembra Y evoluciona, ¿ves, Piquín? Un combi macho no me sirve de nada, tío Aunque sí lo voy a capturar Porque de Pokémon Support Sí que puede servir Ojo, distorsión Cuidado Este... Este taque no sé qué hace Vale, me quita 10 PS Tampoco me quita mucho No falles el superdiente Salmuera Vale Es tipo agua, pero... Pero nada, voy a cambiar Vamos a sacar a Warro Que tiene mucha defensa 92 PS Pero por favor Que mi Charmeleon tiene 50 A ver, a ver, a ver Hostias, no me había fijado en los PS Vale Esto es un Pokémon defensivo Es un Pokémon defensivo Es la descripción de Pokémon defensivo Woufet Ya está Vamos a ir a por este Combi No No, no te escapes Distorsión Con los PS que tiene No me quita nada Uno, dos No Combi Combi Por favor Combi, por favor Uno Dos Tres Cuatro Combi ¿Ves? No era tan difícil No era tan difícil Combi Eh... Pokémon abejita Madre mía Pokémon abejita ¿Queréis ponerle un mote? Tenía pensado poner un mote hoy Pero es que no No lo voy a poner Inútil Porque es que este Pokémon Mira Lo voy a poner Support ¿Por qué es que este Pokémon No sirve de nada? Un Combi No sirve de nada Tío Si pudiese evolucionar Lovespy Queen Pues mira Todavía Pero Eh... Si no puede evolucionar No sirve de nada Este Pokémon Va a ser un Pokémon Support Si en algún momento Muere alguno de los Que tengo ahora Y... Necesito a alguien Pues... Ahí lo tendremos a Combi Vamos a quitar a José Ángel Aquí de primeras Porque... Hay peligro Y vamos a poner a Álvaro Venga Vamos a enfrentarnos a este ¿Qué pasa? Crack Acabo de recoger mi Pokémon De la guardería Veamos lo fuerte que es ahora No, no, no Tampoco te vengas arriba Tampoco te vengas arriba Crack No es Rumis Es Rayo Aurora Vamos allá Cuidado Tierra Viva Tierra Viva ¿Qué tipo es? No sé de qué tipo es este ataque Vale, no quita mucho Venganza Rayo Aurora Y fuera este Rumis Vale, nivel 17 Perfecto Skitty ahora Podemos seguir Podemos seguir Puño de drenaje Y... Se queda nada Y el balazo Skitty, Skitty Te has jugado a la vida Te has jugado a la vida Skitty A ver Sé que por aquí hay un entrenador Bueno, una entrenadora Así que vamos a enfrentarnos allá también Vamos a poner a Cerviño Venga Y... Venga, vamos a... Vamos a luchar Vamos a seguir luchando Venga A tope Tres Pokémon Swainab 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 Tipo Tierra y Hielo ¿Pojón? Sí Sí, 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 sí Diglet ahora Vale, Diglet Diglet, Diglet, Diglet No sé, no sé Podríamos cambiar Vamos a cambiar a Zubat Vamos a cambiar a Zubat Picadura Vale, perfecto Bullpix Bullpix, Bullpix ¿Qué podemos hacer contra Bullpix? Voy a sacar a Guarra Lo voy a sacar a Guarra aquí Por si acaso Eh... Aerochorro, venga Puño Meteoro No falles el Aerochorro Ahí va No me quita nada Si es que este Pokémon no tiene ataque Si es que este Pokémon no tiene ataque Vamos a hacerle bomba huevo Si es que ataque de nuevo No me quita nada Y... Fuera Este Pokémon es... Muy clave Es muy clave Woufed Porque es muy defensivo Aguanta muy bien los golpes Y aunque no tenga mucho ataque Al final va a acabar haciendo daño ¿Qué dice? Que me ha comprado algo, ¿no? Vale, pues... Ahora veremos qué es lo que me ha comprado A lo mejor es una poción Sería lo suyo Sería lo suyo Eh... Me enfrento, tío Que... Que rack Sí, venga Vamos a enfrentarnos a este también Que además creo que se... No sé si es el último O el penúltimo o algo No quedan muchos No quedan muchos más en esta ruta Antes de llegar a Ciudad Trigal Pulso Hombrío Madre mía Me lo ha puesto a huevo Un chingling Tipo Psíquico Vale Riolu 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 no sé si tiene El tipo Acero O tiene el tipo Lucha Sé que Lucario es Acero Lucha Pero Riolu Solo tiene uno de los dos tipos Pero no sé cuál es ese de tipo Seguramente sea tipo Lucha, ¿no? Vamos a cambiar así Pero no Vamos a hacerle picadura No le quita nada Pues nada Le hacemos beso dulce Lo confundimos Y que se hiera así mismo Venga Foco resplandeciente O... Vale, 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 vale Pues ya está Ya está Que no te voy a dar el número Qué pesados son con dar el número, eh Son un pelín pesados, eh Hay que decirlo Un pelín Un pelín ¿Por qué digo un pelín? No sé, tío No, da igual Dejémoslo Dejémoslo Ahora que el ir aquí con sus abuelos Madre mía Va a soltar ahora toda la chapa Venga Sí, sí Que sí, muy bien Muy bien No lo voy a usar la guardería Así que no sé Porque son tan pesados Sí Que sí Venga ¿Ya? No, ya no Ahora salimos Y nos habla el abuelo también, ¿no? Sí Venga Venga Bien Por fin Vale Ha acabado A ver Tenemos aquí un Policía Un policía A ver Policía Le vamos a sacar a Zubat de primeras Venga Vamos con Zubat Vale He pasado demasiado lejos A que no Los policías Me suena Me suena que a lo mejor Se enfrentan por la noche, eh No sé si me la estoy jugando aquí Pero creo que es así Vale Pues nos vamos a enfrentar A este campista Va a ser el último combate del episodio Y vamos a ir a por la Pokeball Que hay allí oculta Eh Un Snover Snover, Snover, Snover Me puede dar problemas Pero vamos a confiar en la picadura Que es tipo bicho Le debería hacer bastante daño Incluso matarlo No, ni de coña Maquinación ¿Qué hace de maquinación? Se sube al ataque especial Vale Muere de otra picadura Perfecto Nivel 17 Que intenta prender ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Has oculto ¿Qué es esto? Cuanto menos PP tenga el movimiento Mayor será la fuerza para atacar Perder un turno en esto No sé si sale demasiado rentable Creo que me voy a quedar con lo que tengo Porque eso de poder confundir De poder dormir y todo eso Es interesante Es interesante Y después Pues picadura y foco Y el foco resplandor O el foco resplandeciente No sé cómo se llamará Pues también está bien Y mete 0-9 Agua Lodosa Vale, vale, vale Este ataque es interesante Este ataque es interesante Un Poliwag Bueno, ya nos podría haber salido un Poliwag Antes que Antes que un combi Madre mía No sé por qué He luchado contra él En fin, vamos a ver lo de Agua Lodosa ¿Quién puede aprender Agua Lodosa? Porque Agua Lodosa no es un mal ataque Para nada 95 de potencia No está nada mal Tipo Agua Categoría especial Venegas Venegas puede aprenderlo Puede aprender Sí, pero no Pero Sí, pero no Va más físico que especial De hecho, va bastante más físico que especial ¿No? Sí En cambio Venegas Tiene muchísimo ataque especial Y... A ver, ¿qué le podría quitar? ¿Qué le podría quitar? Tiene muy bajo ataque Tiene muy bajo ataque Así que le podría quitar perfectamente Tajo cruzado Bueno, es que este Suele propinar un golpe crítico Pero no tiene 100 de potencia Eh... De precisión, digo Este tiene más potencia Y tiene el 100 de precisión Tóxico, lógicamente No se lo voy a quitar Así que le voy a quitarle Tajo cruzado Vamos a enseñarle Agua Lodosa Y... Pues nada Mejorando el set de movimientos De... De nuestro Grobile Ahí está Le quitamos Tajo cruzado Aprende Agua Lodosa Y se convierte en un Pokémon Más interesante Además tenemos por aquí Zumbido Que también es un pedazo de ataque De tipo bicho Que puede aprender Oye, puede aprenderlo José Ángel Álvaro Puede aprenderlo Venegas también Eh... No es ninguna tontería, eh No es ninguna tontería Antes de acabar el episodio Enseñárselo Eh... Ataque especial 30 Es que... Es que tiene unos ataques Tío Tiene unos ataques El Superdiente está muy bien Para... Para el tema de capturar Pokémon, eh Pero quizás no es demasiado... Útil El Doble Filo Es un gran ataque Que aunque... Aunque hiela el agresor Pero... Tiene mucha potencia Puede tener el ángel Restaurar salud Y además es tipo lucha, ¿no? Que está bien la variedad de ataques Quizás quitarle Superdiente Y enseñarle Zumbido E incluso Álvaro E incluso Álvaro Que tiene bajo ataque especial No lo sé De momento Zumbido Se va a quedar ahí Eh... Tenemos ataques de tipo Bicho de sobra Eh... De hecho Waufe Tiene Viento Plata Eh... Zuba tiene Peca Dura Así que... De momento Vamos bien en cuanto a ataques Hemos llevado a Ciudad Trigal No ha habido ninguna baja más hoy Y menos mal Y... Ya mañana seguramente Haremos el gimnasio Porque... Estamos ya más o menos En los niveles En los que hay que estar Tendremos que hacer Lo de la Torre Radio Y todo eso Y mañana seguramente Nos enfrentaremos a Blanca, eh Solo va a haber un episodio De transición entre gimnasio y gimnasio En fin Lo vamos a dejar ya por aquí Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós